No se ejerce. En principio, todo ciudadano es potencialmente, puede ser promotor de una iniciativa de revocatoria. Tiene que ser un ciudadano de ejercicio que concurra a la Oficina Nacional de Procesores Electorales a comprar un kit electoral, que es un combo en el cual vienen en soporte magnético los planillones para que recabe las firmas que exige la ley para que se inicie este procedimiento y también un conjunto de información, leyes que se rigen, procedimientos para que esté informado y pueda llevar a cabo esta consulta. Es un combo que puede ser indigesto para... Un combo para la autoridad. Pero por qué hablamos, hay que recordar también, por qué hablamos en estas fechas de ese proceso, porque no se trata de, digamos, de estar poniendo la puntería a nadie, sino porque me parece que son plazos legales que empiezan a correr precisamente en estas fechas. Efectivamente. Lo que dice la ley es que no se puede revocar a una autoridad durante el primer año del mandato ni durante el último. Como ya vamos a iniciar el segundo año, recién a partir de enero del 2012, los ciudadanos pueden ejercer este derecho. Por eso es que este es el momento propicio para conversar. No es coincidencialidad. Así es. Por eso es que cuando se discutió tempranamente casos de revocatorias de algunas autoridades, el jurado también dijo, eso es inviable en este año, eso tiene que hacerse el próximo año. Y sí, hemos visto pues cómo revocatoria tras revocatoria se han ido incrementando también los casos a nivel nacional. ¿Los kits estos para iniciar ese proceso se han podido vender con anterioridad, con anticipación, o es que a partir del 2 de enero es que se inicia precisamente la venta? A partir del 2 de enero se inicia la venta. La autoridad administrativa fija un plazo para la venta y ya los ciudadanos pueden comprarlo. Para un proceso de revocatoria, ¿qué cantidad de firmas se necesita? En función, supongo, también de los niveles, es decir, alcalde distrital o alcalde metropolitano o no sé, en fin, ¿un congresista también puede ser revocado? No. Lo que la ley señala, o sea, una relación de autoridades que son revocables, empezando por los alcaldes, regidores, el presidente regional, el vicepresidente regional y los consejeros regionales y los jueces de paz. Más allá, la ley no dispone que se pueda revocar a otras autoridades elegibles. Pero los congresistas también son electos por voto popular, deberían también estar sometidos a eso. Claro, pero para ellos se requiere de una reforma constitucional y que también la ley desarrolle ese procedimiento. Bueno, ya sería muy incursionado, pero en fin. Entonces, ¿cuántas firmas se necesitan para revocar a un alcalde, sea del nivel que fuere? La ley establece un requisito porcentual respecto a los electores que tiene determinada circunscripción. Este requisito porcentual está dado entre el 25% del total de electores que existen en la circunscripción hasta un tope de 400 mil. Por ejemplo, circunscripciones cuyo 25% del total de electores supera los 400 mil, en esos lugares únicamente se exigen 400 mil firmas como mínimo. ¿25 para iniciar el proceso, para convocar a un proceso de revocatoria? 25% efectivamente. Que es una solicitud de revocatoria. Claro, es una solicitud de revocatoria acompañada con un 25% de firmas de adherentes. O sea, en el caso de Lima, ¿cuánto sería? Lima Metropolitano. 400 mil. 400 mil como mínimo. Como mínimo, efectivamente. Si se supera, enhorabuena. 400 mil que tienen que haber sido previamente verificadas y constatadas por la oficina, por el Registro Nacional de Identificación de Estados Unidos. Bueno, y después, ¿qué pasa? Es decir, sobre todo, porque mucha gente va a pensar que reunidas las firmas y presentado el pedido de revocatoria ya está todo resuelto. No es así. No es así. Porque pueden haber 400 mil firmantes, pero no necesariamente los argumentos de solicitud de la revocatoria son suficientes. Bueno, en ese caso lo que la ley exige es las firmas, pero también que se argumente cuáles son las razones por las que el promotor quiere revocar a la autoridad. No se exige Provenza, no se exige que pruebe los argumentos, simplemente que los presente. Lo que se hace prácticamente es una verificación formal de que esos argumentos sean adjuntados a la solicitud. Nada más, no hay ningún fundamento, no hay un análisis de fundamento. Yo puedo decir, quiero revocarla porque no me gusta, ya, que se vaya a revocarlo. Efectivamente. Eso pues es un argumento que no es un argumento, es simplemente un malestar. Claro, por eso es que nosotros siempre decimos que el ejercicio de este derecho tiene que hacerse de una manera consciente y también utilizando este derecho para que pueda resolver conflictos sociales. Hay casos donde se ha utilizado políticamente también, pero como está configurada esta figura como un derecho de los ciudadanos, pues efectivamente se han realizado las consultas. O sea que en realidad...